Debuto del Deportivo Cali en este semestre por la Copa Suramericana. Victoria categórica, 4 por 0 frente a Bolívar de La Paz. Capturamos las reacciones del hincha del Deportivo Cali, que hoy se va contento de palma seca. Y alcanzará el Deportivo Cali para clasificar aquí las reacciones de los hinchas. ¡Vamos! ¡Dale, verde! ¡Vamos! ¡Dame una alegría! Y nos dio 4 este partido. ¿Ilusiona el arranque del equipo? Claro que sí. Con Cabrera jugaron muy bien. Se les notó dinámica al equipo. Todo muy correctamente hoy. Nos gustó bastante. Bueno, bueno. El equipo preparó bien. Aclaro que se vio la diferencia por la banda izquierda entre Jason Agulia y Andrade. Muy bien, muy bien. No, pues lo mejor porque ya ahí demostramos que tenemos equipo para pelear este campeonato y el otro. Pues con eso callamos mucho la bulla de los demás. Pero tenemos equipo para pelear cualquier campeonato. Y se demostró la categoría del Deportivo Cali. No, feliz, contento, contento. Desde el rato no había el Cali así tan bien. Muy buenos los refuerzos. Matías, muy bueno. El equipo se vio excelente. Matías, muy bien. Y no, muy contento, la verdad. Me gustó mucho el equipo hoy. Hace dos años, por Copa Libertadores, este mismo equipo le ganó 5-0 al Cali. ¿Con este 4-0 se saca Jaspina? Claro, claro, porque ya algo que nos tenía ya chuzados, ya no venía con tres triunfos. Pero ya nos sacamos la espinita. Pero lo bueno es que los muchachos jugaron bien. Para lo que el equipo generó hoy, por las ocasiones de gol, ¿es un marcador corto? Pues el marcador no es corto, pero tuvimos muchas opciones. Muchas opciones que pudimos haber concretado. Pero no, feliz, así y más estamos bien. No, no es un resultado corto. Es un resultado bastante abundante. Entonces, pues nos toca salir en la paz, dárnosla a todas. Usted tiene la versión de la camisa del campeón en el 2015. ¿Está el Cali este año para pelear por títulos otra vez? No, Cali le falta todavía. Le falta... Le falta... Le va cantando. ¡Hihueputa! ¡Salao! ¡Malincha! ¿Ilusión el arranque del equipo para lo que reza el semestre? Bueno, ilusión siempre cada semestre. Pero lo que yo comento en redes sociales, falta traer gente, jerarquía, faltan posiciones. Lateral izquierdo falta. Y otro delantero. Ojalá las directivas nos escuchen, ¿no? Y la verdad lo veo muy bueno y esperamos que quedemos campeones. Dos títulos. Final de Sudamericana y final de Liga. Cuando yo veo a un hincha con estos elementos como la bandera, ¿cuáles son los elementos que a un hincha no se le pueden quedar para venir al estadio? No, primero, lógicamente, la camiseta, lógico. Y la bandera y el entusiasmo de venir a alentar. ¿Usted es de esos hinchas que todavía tiene, como le da un compás de espera al equipo, no se deja engañar por la victoria? Yo ya estoy cansado de ir al estadio y de ver al Cali, es lo mismo. Empieza así, eso después. Ojalá, ojalá, pero la defensa hay que trabajarla. El equipo no nos atacó hoy, ese equipo no nos atacó hoy. ¿Quién te hizo hincha del Deportivo Cali? Mi tío Rafa. Él me dice que heredó la pasión por usted. ¿Cómo fue eso? Porque nosotros somos hinchas del Cali desde niño, son mis hijos, ellos juegan en la academia, yo siempre los llevo al estadio, los llevo a la sede, entonces siempre conmigo los acompaña, siempre me acompaña aquí al estadio. ¿Y qué pasaría si este más adelante le dice que se va a cambiar de equipo? Era americano y se volvió caleño, mi hijo lo volvió caleño. ¿Cómo cambió a su primo para volverse hincha del Cali? ¿Por qué? Él estaba en natación y de ahí le fui contando del Cali y se volvió hincha de caleño.